Le estoy platicando de aquí. Ah, pues le estoy platicando de Pircoazla. Mi jefe iba, iba ahí en esa localidad, por esa hora que ahora fui, fui y platicé con las personas. No, ese papá sufrió mucho. Aquí, yo me llevaba a tocar, caminando. Aquí teníamos que salir a las cuatro de la mañana, para llegar a las tres de la tarde allá. Una hora descansamos y a trabajar. Al otro día, lo mismo, es que allá, el costumbre que tenían, una boda, la boda que tenían, es que ya, a las cuatro llegas, tocas, hasta la una de la mañana, dos de la mañana, todos se van a dormir. Tú, también descansa uno, si quieres, duérmete un rato. A las cinco de la mañana empieza a llegar gente, llega gente, es para todo el día. Cerveza, vinos, tamales, lo que quieras. Pero, nosotros teníamos que caminar. Salíamos a las cuatro allá, y llegamos aquí a las once, doce de la noche. O sea, y no había carro. Es lo que me platicaron, ¿dónde voy? No, dice, tu papá, descansa en paz. Dice, pero tu papá sobe yo mucho. Le digo, sí, porque no había carro. De aquí, por ejemplo, de aquí a Santa Cruz, caminando. Hasta Santa Cruz. De aquí hasta, hasta este, que se llama, un lugar que se llama, le dicen, Guaitale, por San Felipe. De aquí caminaba. Hasta San Felipe. Hasta San Felipe caminaba. No, pero eso le dije yo. Y yo, a mí me tocó una becicita caminar de Santa Cruz a Guajuti. Ajá, pues, sentí. Lejos, no, 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 no. Sí, me descansa en paz. Mi papá sí sobrió. En el carro, por el transporte sí sobrió. Pero ya, ahorita ya no. Ya, ahorita en Piscuat la voy. Dos horas antes salgo. Una hora, veinti minutos estuve allá. Pero antes no. Ajá. Y luego, ahora acabo de ir de Chatipán. Me fui a tocar. Y me dicen, como no saben, creo que no saben si soy hijo de él, de mi jefe. Me decía, oye, tú conoces, tú conoces a un señor. Pasaba por aquí, dice. Porque por ahí iba a Piscuatla. Ahí pasaba, dice. Aquí pasaba, dice. Un señor chaparrito, dice. Con su violín. Ah, le digo. Es mi papá. Es mi papá. ¿A poco, dice? Sí, es mi papá. Iba a tocar a Piscuatla. Iba a tocar allá, le digo. Ajá, dice, sí. Y ahí va a un chamaquito, dice. ¿Era yo? Sí, era yo. Le digo. Ajá, pero este. Ahorita, pues, ya ahorita salgo. Me han dejado comido y voy. Pero mi papá no. Se llevaban lonche. Se llevaban lonche para comer en camino. Sí, es lo que yo vi. Y me decían, papá, está allá. Comprarse. Hay una pocita de agua para tomar. Aquí vamos a comer, dice. Porque hay agua, dice. Así comíamos. Comíamos, tomamos agua. Vámonos. Agarraban pila y vámonos. Y otra vez. Ajá. Y vi que, papá, sí, sí, nos tocó sufrir, pero ya no tanto. Nos tocó sufrir, pero ya no tanto como él. Porque él no, papá, no había carro. Sí, y en ese entonces, pues, era más difícil todavía, ¿no? Así. Esa es la que se la... Caminando. Ni carreteras. Yo creo que algunas carreteras ni existían. No, si nosotros... Era cuando estaba mi jefe. De aquí ir a Huejula. Horas, 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 esperábamos carro, papá, que pase un carro. Horas. Horas. Y tenía que estar ahí porque si no se iba. Sí, sí. Ajá, no, sí. No, la verdad, pues, ahorita, pues, en media hora se hace Huejula. Ajá, pero antes la verdad no. Sí, ya era, era, ajá, exactamente. Una pregunta, ya estamos casi terminando. ¿Usted ha sufrido discriminación por hablar náhuatl? ¿Usted ha sufrido así como de que lo hagan menos por hablar náhuatl, por ejemplo, en Huejula? La verdad, ahorita, pues, a nosotros no. Ajá, no, no, porque mucha gente nos oyó cantar música en náhuatl y me decían. Sí, porque yo fui, este, yo fui a México, según, según fuimos a México en la escuela, que queríamos que nos prepararan, pero ahí fue al revés. Ustedes terminaron preparando. Exactamente. Ajá, y este, nosotros fuimos a, en lo que nos dieran clases ellos, nosotros fuimos a dar clases. Sí, pero sí, el que tiene ganas, aprende. Sí, sí, sí. Porque, como que creo, como dos meses o tres meses estábamos ahí. Los que estaban ahí aprendieron a tocar. Aprendieron a tocar a los muchachos. Sabes, supieron afinar. Ajá. Y para, este, para, digamos que, este, así hablar náhuatl, a mí no, no, no me da pena porque mucha gente me dice, no hay que tener vergüenza hablar náhuatl. Ajá, porque nos contrataban muchos, los maestros indígenas, nos contrataban, ajá, y este, y llegamos con ellos, a veces, este, hay que juzgar, hasta uno, te corro, te tratas, saludos, náhuatl, te contestan náhuatl, no, 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 desde aquí no hay que penarse, hay que hablar lo que, lo que tenemos de las raíces, de la ira que tenemos náhuatl, hay que hablar náhuatl, y una cosa así, fuimos a México a tocar, este, en, en, este, ahí en las maestras, donde, no sé cómo se llama, pero, a donde llegan todos los maestros, vamos a tocar ahí, y veamos ahí, y yo, me sé ganarles hablando español, no, ahí me contestan náhuatl, ajá, en México, me contestan náhuatl, ajá, y dice, no, desde aquí somos indígenas, dice, somos maestros indígenas, vamos a hablar náhuatl, dice, no les dé pena hablar, la náhuatl, ya empezamos a hablar con ellos, ya empezamos a hablar náhuatl, dice, no les dé pena, dice, no, hay que platicar, o sea, si, si, hay, 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 hay un amigo que viene, hable de español, aquí vamos a hacer que hablen náhuatl, o sea, ajá, y este, y te dejes que no, 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 estamos, este, afortunadamente, la gente no ha sido grosera por, por la lengua materna, la verdad, no, ajá, estamos, ahí estamos, este, siempre nos hemos, nos han respetado, por la música, música náhuatl, ajá, pues, ya, en esta última rondita de, de preguntas, ya en la recta final, pues, mucho, yo he visto que muchos se quejan de que la música huasteca, pues, se está descomponiendo, que por las canciones, que por esto, o, o que de plano, pues, está en crisis, hay algunos que hasta llegan a afirmar, no, es que ya está en crisis, el huapango no crece, dicen por ahí, alguno que otro, alguno que otra persona, usted, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Cuál es, si el huapango fuera una persona, y usted el médico, ¿qué estado de salud vería hoy en el huapango? Pues, yo le diría que, pues, la música huasteca, para nosotros, es, este, como te diré, es más alegría, que, que por ejemplo, los, pues, no, no, no decimos mal, ni los maldecimos, pero hay muchos músicos que ahorita están saliendo, yo quisiera, en mi parte, que los músicos, que los que no saben, porque he visto muchos huapangueros, este, les dificulta para tocar huapango, pero para mí, para mi persona, yo aprendí, para mí, era huapangoso, es el primero, ¿por qué? Porque en la huasteca, siempre se levanta con huapango, no vamos muy lejos, por eso tuvimos un compositor, huasteco, que es don Nicandro Castillo, él, casi no, casi canciones, pero huapango, sí, entonces, este, nosotros, y él, y él tuvo, tuvo fama, en sus composiciones de huapangos, hay muchos huapangos, que el que tocó, el que, el que tocó en su vida, pues casi no, no lo tocamos, este, ni yo, casi no me lo he aprendido muy bien, pero yo los, lo que, lo que yo, lo que yo que puedo, es, es que, que sigan, por ejemplo, este, la música del, del Nicandro Castillo, ahí está la primera, que es, aquí en la huasteca, las tres huastecas, la hidraguense, mi huejutla, la tonia, y hay muchos éxitos por ahí, y por eso, este, yo, para, por mi parte, la música huasteca, es, como fuera, como un alimento, para nosotros, ¿por qué? Porque todo, si contratamos un trío, pura música moderna, a veces la gente se fastidia, ¿por qué? Porque hay mucha gente, que quieren bailar huapangos, como ya le platicé yo, que gracias a Dios, hemos salido, en los lugares, tocamos huapangos, allá, allá anda bailando, la gente, ahora acabo yo de ir, en un lado, por, 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 tiene como 30 años, que yo no había ido a su lugar, pero antes iba, la verdad, tiene como 30 o 25 años, que yo no había ido, mucha gente, se sorprendió, me dice, ¿sigues tocando? Sí, le digo, ¿por qué? No, dice, pensé que te habías muerto, gracias a Dios, no le digo, aquí andamos, sí, dice, porque ya nunca supimos nada de ustedes, no, la verdad, no le digo, pero, Dios quiere, estamos aquí, no, dice, es que van a volver a venir, van a volver a venir, dice, ahorita, y este, porque yo, el otro, le empezó a platicar, que se va a casar mi hijo, el otro dice que se va a casar mi hija, y este, y ahora ya llegaron aquí, pues, queremos que ver, van a venir, por la música que tienen, dice, y te digo que siempre, llegando ahí, llegando, y nos dicen, eso es mi lacamalla vieja, muchos lo conocen, este, el, el chuchipitzaboc, ajá, el chuchipitzaboc, porque ahí lo pronunciamos, este, el conejo, pero en agua, le decimos cuatoche, cuatoche, al cuatoche, entonces, por eso la gente dice, hey, écheme el cuatoche, ajá, sí, ajá, lo conocen por cuatoche, pero lo verdadero nombre es, está libre, ajá, ajá, y este, y no siempre, y no siempre, y siempre, cuando llegamos, ya, solo queremos música en agua, queremos música en agua, y hemos, y hemos ido en lugares donde, este, hay tríos, ajá, y este, pues nosotros, les digo, a mí no me gusta competir, a mí me gusta lo que yo sé, yo vengo a trabajar, se acaban de mi hora, yo me voy, pero no me gusta competir, ni me gusta que me hagan, yo, si vengo, porque me buscan, yo no puedo ir a ofrecer mi trabajo, y gracias a Dios, así ha pasado, siempre me han buscado, y si me buscan, voy, pero nunca, he dicho, sabes que voy a ir a ofrecer, a mi trabajo, no, yo siempre me espero, mis clientes, los espero aquí, si no me hablan por celular, pero hasta ahí estamos, así.